La particular historia ocurrió en un municipio del norte de Nariño, en donde según el procurador provincial Oscar de Jesús Guerrero, un agente de la policía logró capturar a un hombre, quien después de ejercer el derecho a votar, intentó hacerlo nuevamente, pero en esta oportunidad portando cédulas de ciudadanía de personas ya fallecidas. Nos informó el señor personero que un ciudadano que ya había votado, se encontraba haciendo la fila nuevamente para sufragar y tenía tres cédulas en su bolsillo, de su papá, de su mamá y de una tía que estaban fallecidos. Entonces se disponía, presume la autoridad judicial, votar con esos documentos de personas muertas. El representante del Ministerio Público dijo que la captura de esa persona, cuya identidad se mantiene en la más completa reserva, se logró gracias a... El señor muestra algún nerviosismo y en la requisa le encuentran los documentos de identidad de las personas muertas, que obviamente debían estar, debían haber sido entregados al momento del fallecimiento a la registraduría municipal. Sin embargo, Guerrero aseguró que será la Fiscalía quien determine los delitos que pudo cometer esa persona capturada. Son delitos electorales, sí, pero esa es una situación que le compete estrictamente a la Fiscalía General de la Nación hacer la imputación de cargos a este ciudadano.